Después de abarrotar las tiendas y centros comerciales en Estados Unidos, el público sigue en busca de oportunidades de compra en el Cyber Monday o lunes cibernético. Un día en el que las mismas empresas que tienen locales comerciales hacen ofertas en línea, además de establecimientos solo dedicados a las ventas por Internet. El Cyber Monday es un evento por el cual se ofrecen una cantidad de descuentos cuantiosos sobre una gran gama de productos en distintas industrias sobre los Estados Unidos a manera de dar gracias. Luego del jueves de Acción de Gracias, que es una fiesta que se celebra acá en los Estados Unidos. Gustavo Mosquera, profesor de mercadeo en la Universidad Internacional de Florida, dijo a La Voz de América que el reto de las empresas tradicionales debe enfocarse en la migración hacia este tipo de modalidad de compras. Analizar el hecho de que los millennials que representan la mayor cantidad de personas comprando en este momento, están comprando en su mayoría en un promedio de 70% a 30% sobre las plataformas web. Es evidente la necesidad de adaptación que tenemos sobre estos medios. De acuerdo a expertos en estrategias de negocios, el reto de los comerciantes en línea es atraer a nuevos clientes a partir de ofertas durante este día y sostenerlos a lo largo de todo el año como compradoras de manera continua. Ante la lluvia de ofertas que pueden llegar a través de anuncios por correo electrónico, surge una inquietud a la que hay que atender. Ariel Coro, experto en tecnología, nos advierte sobre posibles engaños de sitios digitales falsos. Si te llega un aviso o una oferta por correo que parece ser demasiado buena, tienes que tener cuidado y te recomiendo que visites el sitio directamente del lugar que supuestamente te lo envió. Es decir, en vez de hacer un clic en el enlace, sencillamente ve al sitio directamente y verifica que esa oferta fue auténtica. De acuerdo al más reciente informe de la revista Forbes, las ventas durante el Cyber Monday en 2016 fueron superiores a 9 mil millones de dólares. Bien, ese era el trabajo que queríamos presentarles para compartir un poco sobre lo que está ocurriendo hoy, por cierto, Cyber Monday, pero lo que ocurrió también durante todo el fin de semana porque como comentábamos la semana pasada, estos eventos de compras masivas cada vez empiezan antes, José. Entonces, inclusive hemos visto en las tiendas como se dice Cyber Week, ya ni siquiera es Cyber Monday, sino que ya es toda la semana. Así que bueno, a ver, participaste hoy, José. Fuiste de los que pusiste un granito de arena para todas esas ventas que se están acumulando el día de hoy en todos los Estados Unidos. He buscado bastantes ofertas, he comparado muchos precios, sin embargo, algo de lo que veíamos y lo que consultábamos con otro de los expertos precisamente era que si la oferta es muy buena, hay que tener cuidado donde se meta porque pueden llegar correos electrónicos que no forman parte de ningún tipo de empresas, de estas que están dedicadas a la empresa precisamente, sino que están más bien pendientes de hurtar todos los datos que se pueda colocar al momento de llenar algún tipo de planilla. Hay que estar muy atentos ante estas maneras de estafa porque precisamente en el momento cuando hay esta ansiedad por localizar algún buen precio, quizás podemos volcarnos y no nos fijamos en los dominios, en la dirección, que no tenga el candado. Conversar con este experto precisamente en materia de tecnología habría un poco más lo que es la advertencia que debemos tener nosotros precisamente. Y comparar precios, comparar precios porque no hay que comprar simplemente por el hecho de tener, sino por cumplir con esa necesidad que tenemos vigente para garantizar lo que es una ausencia en el momento o quizás a futuro, precisamente hablando de lo que vamos a necesitar precisamente en diciembre para los regalos navideños. Hay que programarse definitivamente y no quizás buscar como el zapato rojo que quizás te causó risa hace rato cuando te lo conversaron. O pues el famoso voy a ver qué veo, que hacía yo los años anteriores, este año no lo hice. Qué bueno, pero tampoco hiciste el pavo. Pero aproveché algunos especiales, de hecho ya compré mi regalo del Amigo Secreto, por ejemplo. Ah, sí, y se ha manifestado. Es que tenemos un asunto con el Amigo Secreto, un chiste interno acá en EBTV Miami, que pareciera que no hay Amigo Secreto para algunos de los integrantes del sorteo. Para Pernalete parece que no, desde pocos amigos Pernalete. Sí, pero lo cierto es que bueno, la Navidad por supuesto se respira en toda la Florida, de hecho también en la Casa Blanca, porque pues sin duda alguna hemos visto reportes, hemos visto cómo se han cumplido estas tradiciones de la Navidad en la Casa Blanca y por supuesto la primera dama, no ha sido la decepción, la hemos visto por allí en varias imágenes compartiendo José con un grupo de niños que se acercaron para este día justamente en el que se vistió pues completamente festivo de Navidad la Casa Blanca. Allí vemos algunas imágenes de todo esto que han compartido pues con la audiencia para retratar un poco también ese rol de la primera dama, José, que también es tradicional y muy bonito me parece la verdad que se tomen el tiempo después de hacer este tipo de materiales porque al fin y al cabo pues la Navidad es una de esas épocas, uno de esos temas que nos unen a todos a pesar de las diferencias. Sí, es que precisamente se trata de otro estilo dentro de la Casa Blanca. Hemos visto que ahora quizás hay mayor, no digamos comunicación, pero sí se difunden ciertos contenidos que quizás podrían formar parte de la cotidianidad de esa vida íntima que hay dentro de la Casa Blanca y allí hemos visto allí en ese caso cómo se escoge lo mejor para vestir de Navidad la Casa Presidencial de Estados Unidos. Algunas personas dirán, bueno, se trata de algo muy banal, frívolo. Sí, un poco frívolo, un poco superficial, pero es parte también de la tradición y hay que reconocer que a todos nos encanta, no importa de dónde vengamos, pues como comentaba, pues la Navidad... Yo le pondría gaitas a lo mejor a la Casa Blanca. Sería una buena idea. Habría que saber si saben qué es gaita ya a quienes están ahorita en estos momentos en la Casa Blanca. Seguro que sí, bueno, nosotros por lo pronto los vamos a dejar con estas imágenes justamente de la Navidad en la Casa Blanca, así que con esto nos despedimos, será hasta mañana. Feliz noche, José. Así es, feliz noche, feliz noche, amigas y amigos, si Dios quiere ir a la Virgen, nos vemos mañana. Feliz noche, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Feliz noche, amigas y amigas y amigas.